No lo ponen Ya están, ya están, ya están, 5k, 5k No lo ponen, en play no lo ponen Ya están, ya están, weón Ah, no salí de la tienda Ah, ni mierda, ni mierda 5k, 5k, 22, 22 Abre como loco, weón Abro, abro, guardo y... Abre, hipea, no, hipea, hipea 18.000 ¡Modrich! Pura, weón Modri, Modri, Modri En el segundo sobre, me quedan para 4, casi para 5 Estoy abriendo, estoy abriendo, weón Tengo algo para poder abrir uno más ¡Oh! ¡Carvajali! Debes Debes 12.000 Madre, apura, apura, apura ¿Qué carajo vien? Puta madre, me queda para 3 Apura Apura, catálogo 11.000 Lloris, 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 Lloris Lloris, Lloris, Lloris y Chupomotín, este, IF Habani Segundo IF, segundo IF Chupomotín por segunda vez 6.000, 6.000, 6.000 ¿Ya 6.000 nomás? Sí, en play 6.000 El loco bajó por segunda vez, Sturich ¡Van Percy! ¡Van Percy! ¡Van Percy! ¿Quién carajo? Último sobre, lo dejo pasar Ya, último sobre Niño Nasri Matip Boateng, 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 Boateng Boateng el, el, el defensa Bueno ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Quedan 4.000, ya no me da tiempo Voy a poner a vender cosas A ver, o sea, este se vende Mandanovic Kaku A ver, ¿qué me tocó? A ver Chupomotín Modric James Lloris Boateng Arturán Quedan que dira Matuidi Terri Pepe Sturich Chupomotín 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 Yannick loco, ¿qué es esto? ¿Mierda mierda mierda? ¿Cuánto está? ¿Cuánto está chupomotín? Tengo chupomotín por segunda vez ¿Cuánto está? No sé, entra en Skarte Se quedó sin esto Tengo sobre de Xbox ¡NEYMAR! ¡NEYMAR! Puta madre Me acabo de picar ¡NEYMAR, tío! ¡NEYMAR Piqué! Fucking... Neymar ¡AGUERO! ¡AGUERO DE NEYMAR, tío! ¡AGUERO DE NEYMAR, tío! ¡AGUERO DE NEYMAR! ¡AGUERO DE NEYMAR, puta madre, tío! ¿Qué tal sobre, hijo de puta? ¡Bien! Uy, abuelo ha repetido ¿Só que es que me ha tocado abuelo dos veces? Le cuentan me dado como loco ¡Fuck! ¡Sí, estoy muy bien! ¡VAMOS, VAMOS, VAMOS, VAMOS! ¡SIGUE, SIGUE, SIGUE! ¡DOLE AGUERO! ¡Fuck! Puta, hay uno más A ver si puedo Espera, ¿qué empecé? Este... Ah... Aris... Sinosilva... ¡JAME RODÍGUEZ! IORIS... Te lo tengo, te lo tengo Se acabaron en el play Se acabaron en el play ¡Cross, cross, 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 cross! ¡Cross, saco! Ah... Mierda Voy a comenzar a descartar para abrir sobre de 25.000 Puta, tío ¡Pero no me quedo! ¡Pero no me quedo! ¡Que se me quedo, Boréon! ¡Pero no me quedo! ¡VAMOS, carajo! ¡Que tal sobre, machicón! ¡VAMOS, carajo! ¡Tío, tío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy cóscoli! ¡Que mierda, Men! ¡Ahhh! ¡Nada bueno! 1,25,1,25 A ver si puedo, me alcanza a poner más Uy, sí No, 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 no Puta madre Otro carvajal Me cago en la puta madre Chalón Sturridge, dos veces me ha tocado William otra vez Carvajal y que mierda tío Oh fuck, estoy emocionado Creo que ya casi es el último Vamos a, esto va al mazo Este se vende, este se vende después Este se vende Este hecho que se vende Carvajal Duro que gané más Ya gané más en el boss ¡Huevón! ¿Se acabaron allá? No sé si se acabaron ¡Huevón! Me he tocado a huevón dos veces Neymar Fuckme, Carvajal dos veces ¿Cuántos abierto? Ah, puta, un huevo, no sé ni cuántos abierto Abierto, abierto, abierto 6 A ver, me gasté 8000 diva points Nada más que Lewandowski que valió bastante Rooney Rodríguez, James, Müller, Ozil Xavi Company, Diego Costa Y también me tocó Cuadrado Y en sí nada más Lo demás fueron casi la mayoría de Descartes Más suerte estuvo en la Xbox Como se pueden dar cuenta Pues nada, hasta el fin del video Gracias por este Por este Por Como siempre por ver Por darle like si es que te gusta No te olvides darle like Suscríbete al canal si es que Si es que también te guste el contenido del canal Y ha sido un fin de semana bien loco, men Black Friday, Cyber Monday y toda esa cosa Por allá acá se sacaba todo Hasta los totis Que ya está en la gente como todo chetado Así que si has comprado jugadores Sostiene a un jugador chetado Guárdalo hasta que se balancee el mercado Y nada más Cuida muchachos Peace